Muy buenas chicas y chicos, soy Fénix, bienvenidos de nuevo a Grounded Bueno, hoy vamos a hacer el traslado de nuestra casa a otro sitio bastante mejor que sea más plano porque este sitio que cogí aquí para empezar estaba bastante bien pero como hicieron la modificación en el suelo después de la actualización ha quedado como una auténtica mierda, o sea, me han puesto aquí una pisada de una bota y ahora mismo pues construir en esta zona es un poco mierda vamos a decir voy a hacer primero unas cosas como por ejemplo voy a hacerme otro palo como este que llevo con pinchos para coger y para defenderme porque básicamente es lo mejor que puedo hacer ahora mismo y este lo tengo súper reventadísimo entonces para ello vamos a ir a esta mesa de aquí y vale, mirad, también puedo hacer prácticamente esto fácilmente matando hormigas pero claro, tenemos que matar a dos hormigas de las grandes, de aquellas que vimos que son soldados el problema que tiene es que no te lo van a dar siempre y no sé cuánto pegan o sea, a lo mejor pegan un montonazo y va a ser muy complicado entonces, bueno, lo intentaré pero no sé cuánto vale, que iba a hacer, que iba a hacer, que iba a hacer, que iba a hacer, que iba a hacer vale, aquí está, vamos a craftearlo vale, ahí ya lo tengo y si no recuerdo mal estas puntas qué demonios ha sido eso suena como una explosión estas puntas básicamente lo que podemos hacer es cogerlas de los rosales si recuerdo bien, entonces bueno, como los rosales están cerca de donde quiero ir a poner la casa, que es donde el árbol queda bellotas pues seguramente cogeré y me pasará a coger unas cuantas vale, tengo esto que todavía no lo había analizado, que es la cabeza de la hormiga entonces vamos a ver qué nos sale con esto o qué podemos hacer vale madre mía qué guay ostras ahora puedo hacer buf, eso joder dios mía a veces a veces hay cosas que dices pero ¿para qué quiero esto? vamos a ver bueno ¿qué voy a hacer ahora? yo creo que lo voy a hacer va a ser esperarme un poco para que pase la noche tengo que buscar agua y nos vamos a ir a la zona aquella para coger y empezar a hacer quería hacer una cosilla que os voy a enseñar ahora también que eso estaba aquí mirad quería hacer esto pero es que el tema es que me pide cinco de esta comida ostras el cuervo mirad mirad el cuervo hola es la primera vez que lo veo tío así de cerca ostras vaya bicharraco ¿no? y como y si eso te pilla yo me imagino que te comerá o algo así ¿no? lo que he visto es que hay algunas zonas mirad espero que no me coja porque no me coja la hemos cagado hay zonas donde pues el cuervo debe de haber pasado o lo que sea mirad dios mío es que es un pedazo de la leche a ver ahí que se ve magnífico mirad qué tamaño tiene eso colega vale mirad aquí hay plumas del cuervo entonces ahora mismo pide hacha de nivel 2 para poder picarlo entonces me imagino que al cogerlo ahí al investigarlo tendremos nuevas cosas que craftear así que debería intentar el poder coger y hacerlo pues me voy a acercar un poco más aunque igual va a ser jugármela demasiado ostras es que madre mía qué pedazo de bicho colega tremendo me pregunto si nos lo podremos cargar yo creo que no que eso no lo debemos de poder matar vale vale se está poniendo un poco nervioso para mí hace demasiados ruidos vale lo que os digo voy a dejar pasar la noche ostras se ha mirado donde ha ido vale que se vaya donde quiera voy a dejar pasar la noche y mientras tanto pues no sé si a lo mejor iré para allá de noche o me esperaré a que se haga de día vale mirad yo he pensado que eran los rosales pero no no son los rosales es más bien esta planta la que nos lo va a soltar si quieres soltarlo que esta es otra vale no directamente los estoy cogiendo me estoy dando cuenta ahora que estoy yo aquí estoy yo aquí pensando que no los estoy cogiendo y si estoy cogiendo directamente me los está metiendo el inventario lo bueno que tiene es que no vamos a tener luego que recogerlos y me cago en la leche vete por ahí pesa la mosca lo bueno que tiene es que no vamos a tener que coger y andar luego buscando otra planta porque la tenemos aquí mi idea es poner empezar a hacer la casa no sé si en esta piedra o quizás en esta otra porque es bastante grande o sea aquí podemos hacer un terreno bastante grandecito y la parte buena es que como como esto es piedra va a ser bastante fácil el coger y el ir poniendo por aquí las cosillas ahora mismo yo creo que es uno de los mejores sitios además tenemos aquí bebida que cada tiempo va cogiendo y va saliendo así que eso está bastante bien y luego comida pues simplemente tenemos que andar buscando es cierto que están las arañas ahí cerca pero bueno tenemos todo yo creo que madre mía otra vez el cuervo creo que tenemos todo bastante cerca así que lo que voy a hacer es que voy a empezar a coger materiales para que vayamos haciendo alguna cosilla vale lo primero que voy a hacerme es aquí ponerme un un cofre para ir metiendo las cosillas voy a poner aquí a ver si intento que no me vengan las hormigas a robarme las cosas porque ya sabéis que las hormigas cuando cogen y ven que tienes ciertas cosas pues te vienen y te la te la roban así no andan con leches te quitan todo lo que puedan entonces también por otra parte me voy a descargar de cosas que llevo encima que no me permiten coger y recolectar más cosas interesantes la verdad vale esto fuera que no me hace falta todo esto se queda me queda aquí uno de estos y que más vale yo creo que vamos bien así que vamos a ir a cortar bueno tendría que buscar para hacer los cimientos primero para hacer unos cimientos y luego ya coger y empezar a poner las paredes bueno antes de que se me haga de noche y ya han venido las hormigas a tocarme las narices vamos a intentar poner unos cuantos fundación de estos por ejemplo así tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco vale esto lo bueno que tiene es que los vamos a ir poniendo y así de esta manera oh mierda esto no lo voy a haber puesto aquí así de esta manera más o menos voy a saber cuántos me van a hacer falta para tener hecho lo que quiero hacer vale así esto va a ser un poquito grande o sea lo voy a hacer bastante grande mierda otra vez lo he vuelto a poner mal yo creo que con este tamaño es más que le sobra para poner para hacer una buena casa y demás y luego además pues habrá que hacer defensas en plan un poco más expandido no lo voy a hacer pegado a la casa obviamente pero de esta manera pues para coger y a ver y que no vengan los animales a reventarme básicamente vale madre mía me va a hacer falta un montón vale vale pues mirad he cogido algo menos de la mitad y es que tengo que hacer otra pala vale tengo para hacer no hay mucho problema tengo que hacer otra pala porque la mía estaba ya un poquito reventada y esta me la termina de cargar vale pues yo creo que voy a dejar que pase la noche porque ir hacia allí ahí están las chinchillas están las arañas y demás y es bastante peligroso y en cuanto pase la noche pues me iré a picar un poquito más y continuamos con la casa vale mirad en lo que andaba por aquí de noche me acabo de dar cuenta que no sé exactamente qué tipo de piedra es esta esta esto es piedra normal o es algún tipo de piedra pues no esto es piedra normal y corriente yo estaba aquí en plan de wow que voy a encontrar algo guay vaya pedazo de mierda bueno estaba probando digo a ver si se coge y se da la vuelta pero no por lo visto continúa wow mirad me cago en la leche ven aquí desgraciado ostras dios vale y ahora viene este encima también ya lo que me hacía falta colega venga es que me da miedo porque ese capullo me va a disparar la mierda esa que dispara y como dispare me revienta mete un montón vete de aquí hormiga que te matan toma pingada no me fastidies que hay otro ostras madre mía estoy apañado he pillado aquí a dos hormigas que estaban dándole golpes al cofre y básicamente lo que hacen mirar todo todo lo que tienes dentro te lo cogen y te lo empiezan a sacar es que para flipar las desgracias había dos y cuando he venido estaban ahí encima de la caja pegándola a golpes es que acabo de flipar con esto tenia metidas aquí todas las cosas bien colocadas y mirad esta todo descolocado bueno lia aquí una que no vean las desgracias de ellas y que ahora me toca andar recogiendo todo vale a ver ya he cogido y recogido todo lo que he podido vamos a continuar haciendo esto vale no se para cuantos tengo si os digo la verdad he cogido bastante pero bueno es que no no creo que voy a hacer todo ya os lo digo porque pues cada vez que eso estoy usando cuatro lo que es un montonazo así que complicadillo complicadillo tengo que hacer otro más y me quedarían tres y tres seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis por hacer dieciséis por cuatro son sesenta así que uff 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 no dieciséis por cuatro no son sesenta madre mía sesenta y cuatro pero que demonios es eso colega o sea estáis viendo lo mismo que estoy viendo yo que demonios es esa mierda what eso uff eso me ataca eso no me ataca como va esto o sea estoy aquí cogiendo de esto y mirad lo que me cago en la leche a mi no te macerques no sé no sé qué hacer si pegarle a ver qué pasa vaya o sea que debajo del agua no puedo ni pegar pues como como demonios cojo eso pero comer comer si puedo comer vaya vale 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 he estado es que se escucha cosas raras y ya me estaba asustando el bichito este que hay en el agua no lo puedo coger porque hace falta un tipo de herramienta especial entonces de momento hasta que no investiguemos más cosas pues no voy a poder cogerlo de momento sigo por aquí cogiendo el clay a ver si consigo lo suficiente como para coger y hacer todos los cimientos por lo menos vale de esta lata no puedo coger nada porque está metida ahí así que nasty de plastic vale mirad el bugueo el bugueo del juego y ahorita que el bicho este está por fuera del agua está por fuera del agua volando o sea pero qué demonios es esto por dios o sea cómo va a ir por fuera del agua qué flipadas se han pegado aquí a ver o sea y si yo ahora vengo y hago así toma toma ostras que me lo he cargado ostras que me lo he cargado colega o sea se ha bugueado y me lo he cargado perfecto o sea ya tenemos uno de estos que es exactamente lo que nos piden a ver en donde era crafteo creo que era puede ser aquí mirarlo me piden 10 madre mía 10 o sea bueno este es diferente simplemente es el o sea pensaba que era eso pero no es otra cosa mirad ves eso que sale ahí que es como un aviso es porque hay una una hormiga que me está sacando las cosas de la caja la desgraciada me cago en la leche pero que que te vayas a tomar por saco toma me cago en la leche tío yo ya no sé cuántas cosas me han sacado del vago colega es que son muy pesadas es que me están todo el rato sacando las cosas dejarme en paz no sé si me ha sacado algo más no sé si se han llevado cosas la verdad madre mía bueno a ver vamos a hacer lo que hemos venido a hacer que es a terminar los cimientos de una santa vez que llevo un día para hacer esto bueno ahora se pueden aquí a pegarse los desgraciados en mi casa ala vale esto y aún así me han sobrado 10 vale he cogido bastantes vamos a ver vete pa tu casa pesada madre mía no me podrán dejar en paz un rato a ver vale ponemos esto aquí esto aquí esto aquí me faltan cabezas me faltan cabezas estoy casi seguro que tenía más cabezas y yo creo que me las han quitado estos desgraciados pero bueno estoy pensando porque no sé si bueno si por aquí pasarán igual estaba pensando poner aquí algo de protección en plan de a ver donde está de hacer de esto pero claro no tengo palos en esta zona o sea tengo que ir a buscar palos no sé a dónde tengo que buscarlos entonces va a ser un poquito complicado bueno ya vais viendo el tamaño que va a tener la casa o sea que va a ser bastante bastante grande no sé si lo haré todo completo casa o bueno lo dejaré un poquito más tal cerraré por aquí fuera todo esto lo dejaré cerrado y así de esa manera pues cogería hacer un buen perímetro y esta zona de aquí la he dejado abierta porque la intención es poder coger y hacer luego lo que viene siendo a lo mejor un huerto o lo que sea que nos puede venir bastante bien para para todo el tema de pues alimentos y todo eso vale vamos a ver un momento porque vale debería hacerme aquí una cama en un sitio donde dormir obviamente y luego debería empezar a hacer cosillas de estas pero bueno eso es lo que vamos a dejar ya para otro para el próximo capítulo para empezar a hacer ya la casa y empezar a poner las cosas dentro y que no me vengan a reventar todas las hormigas que la verdad es que hoy ha sido un auténtico lío ir a buscar todo esto para hacerlo bueno gente pues espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dadle like y suscribiros que ayuda mucho al canal y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego chau chau ¡Gracias!